Góngalo. Soy jo' pa' la calle y me dicen perro, voy por la avenida y me gritan perro, salgo de mi casa y me dicen perro, yo no sé por qué a mí me gritan perro. Si los hombres somos perros o las mujeres son provocan. Si los hombres somos perros o las mujeres son provocan. Si los hombres somos perros o las mujeres son provocan. Yo no sé por qué me dices eso a mí, si todos los hombres no somos así, yo no tengo rabo, mami yo no ladro, yo rompo paredes, dime taladro, a romperte estoy yo, estoy yo, estoy yo, así que póntelo yo, oyo, oyo, mami quedo, dáme los dos, bájate, ponte en posición. Poni, ponmelo pa atrás. Si los hombres somos perros las mujeres. Si los hombres somos perros las mujeres. Son Pro can! Son Pro can! Si los hombres somos perros las mujeres. Con Pro can? Son Pro can! Yo quiero saber los perros, ¿dónde están? Me dijiste perro mami, tú eres pro can Me dirás patán, es que yo soy charlatán Pero yo quiero darte pan pan A ti te gustan, y a mí me buscas pa' romperte Tírate pa' acá, no te arrepentirás más Ponlo pa' atrás Pónmelo pa' atrás Pa' atrás Si los hombres somos perros, las mujeres Si los hombres somos perros, las mujeres Si los hombres somos perros, las mujeres Son pro can Si los hombres somos perros, las mujeres Si los hombres somos perros, las mujeres Si los hombres somos perros, las mujeres Son pro can Tomaré tu mano Para que tomas tu mano si puedo tomar tu culo Mándalo pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Tíralo pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Mándalo pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Tíralo pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Y pensabas que me ibao terminado Si yo soy tu marido be Oyeh Esto es La Tabla Secreta Estudio MG la juda Feldes de los controles Música